El director del Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad, Ludin Suardí Correa, se reunió con dirigentes comunitarios del sector Santa Ana. Fíjense, a raíz de mi llegada aquí a Dirección Regional Noreste, he venido coordinando reuniones en los diferentes sectores, barrios y comunidades, a través de los presidentes de rutas de vecinos, para escuchar los problemas que le están afectando a esos sectores, en esos barrios, para luego ayudarle a resolver esos problemas, a fin de mantener una convivencia pacífica y un control social. Esos dirigentes manifestaron su preocupación ante los principales males que afectan la barriada. Nos estamos dando cuenta de la necesidad que hay, de verdad, de que la policía tome en cuenta lo que es el comunitario de cada sector. Y el general de la plaza, Suardí, veo que está haciendo un trabajo excelente, porque se está dirigiendo a todos los barrios, con la misma intención y la finalidad, de acabar con la delincuencia. Está trabajando y ojalá que siga así y que diera siga en la dirección, porque tenemos un general que está haciendo su trabajo de una manera, como pocos que lo han hecho anteriormente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.